¿Cuáles son los beneficios y los riesgos que plantean los organismos transgénicos? Transgénicos Parecería ser que los transgénicos dan lugar a una controversia Está demostrado el daño que produce No hay ningún paper científico que relacione El campo te lo está diciendo No, pero es una hipótesis Se puede sembrar 60.000 transgénicos por hectárea Hace que pueda mejorar su propia productividad No las expondría nunca a mis hijas Si yo pensara que algo malo les puede suceder Hay un mito con el glifosato No podemos producir con veneno Un alimento que después se lo tengo que dar a mi hermano ¿Qué piensan los que no piensan como yo? ¿Es ético patentar la naturaleza? Transgénicos Conducido por Diana Cohen-Agrés Estreno hoy a las 22 horas Solo por Canal Encuentro